...por nuestra juventud y por nuestro futuro rebosante de luz. ¡Vamos a disfrutar, gente! Recuperaremos lo que fue nuestro hogar, a nuestro... A ver... Me va a tocar tirar cosas a este paso. ... Ah, vale. Claro. Y ahora tengo... Todo esto ha marcado. ... Vale, a ver... Te puedo vender a ti cositas En plan, ¿puedo pillarte a ti? Coge cuanto necesite Lo que necesites Por Ismir, si algo es simple y resistente Yo puedo forjarlo Quiero vender Hasta la próxima Claro, yo lo que quiero es vender Haz como si estuvieras en tu casa A tirar una Ah, coño, mira, el comerciante estaba justo enfrente Pues alguien tiene que hacer algo He dicho que no Nada de aventuras, de farsas, de perseguir ladrones ¿Y qué vas a hacer tú, eh? A ver, dime Ya hemos hablado suficiente del tema Vaya clientela Lamento que hayas tenido que oír esto Quizá puedas hacer entrar en razón al cabezota de mi hermano Quiero engañarte Para que creyeras que esta carta Traigo una carta de Fendal ¿De Fendal? Qué raro Nunca me había escrito antes Pero... ¿Pero qué es esto? ¿De verdad piensa esto de mí? Bueno, pues puedes decirle a ese Cretino de orejas puntiagudas Que no se le ocurra volver por la tienda Ya no es bienvenido Más vale que me ponga en marcha Eres un muchacho bien parecido Pásate por aquí de vez en cuando Me acabé de tirar la ca... Me acabé de tirar la caña No eres de por aquí Ya somos dos No sé lo que has oído Pero el comercio de cauce boscoso sigue abierto ¿Me acabé de tirar la caña? El comercio de cauce boscoso encontrarás todo lo que necesites en una tienda ¿Ha ocurrido algo? Sí, hemos sufrido un asalto Pero aún tenemos mucho que vender Los ladrones iban tras una sola cosa Un adorno de oro macizo con forma de garra de dragón ¿Podría ayudarte a recuperar esa garra? ¿Podrías? He ganado algo de dinero con el último envío Es tuyo si me traes la garra Y ahora, si quieres coger a esos ladrones Deberías dirigirte a las Cataratas Lumbres Al noreste de la villa Déjales claro a esos ladrones Lo que les pasa a los que roban a Lucano Valerio ¿Qué tienes al lamentar? Bueno, de todo un poco No te preocupes Si yo lo que quiero es vender lo mío Y si ya lo llevo es? No te preocupes No te preocupes ¡Gracias! Y te pendo una olla. Vale, ahora tú. A ver, todas tus ganzúas. ¿Cuánto cuesta esto? Vale. Hay mejores. Vendes, magia. Creo que tengo algún libro de hechizos por ahí. Si quieres más, tendrás que ir al colegio de Hibernalia. Vale. 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 ¿Verdad? Bueno, creo que tu nueva compañía precisa de una guía. ¿Qué? No. ¿Yo? Por los ocho. Vale. Pero solo hasta el margen de la ciudad. Por aquí. Vas a tirar la caña que flipas, ¿verdad? Te voy a dejar. Para llegar a las cataratas lúgures, tenemos que cruzar la villa y el puente. Aunque desde aquí puedes verla, la montaña está justo sobre esos edificios. ¿Sí? Vale, yo te sigo. Esos trastornos deben de estar locos para esconderse ahí. Estas criptas están llenas de trampas, trolls y quién sabe qué más. Por aquí. Camila. Te pregunto por qué robarían solo la garra dorada de Lucano. Es decir, en la tienda tenemos un montón de cosas que valen mucho más. Lucano encontró la garra cerca de un año después de abrir la tienda. Nunca ha contado de dónde la sacó. Es muy timado. Mejor no saberlo, chica. No sé si así. Que... Una cosa que me pasa en Skyrim es que tienes cara como de tener... Ya una edad. Pero... Pero tienes voz de tener mi edad. Me... Me perturbas. Por aquí. Creo que es esta es la que estamos haciendo. Creo. Este es el puente que sale de la ciudad. El camino que sube por las montañas del noroeste lleva a las cataratas lúgubres. Supongo que debería volver con mi hermano. Le va a dar un ataque si tardo demasiado. Es como un crío. Que Mara te bendiga por acceder a ayudarnos. ¿Cuánto más debo caminar? Bueno, es un camino sinuoso que sube por esa montaña. En la montaña de enfrente, sabrás que has llegado cuando veas la vieja atalaya. Cuando estés en la atalaya, ve al norte. El túmulo de las cataratas lúgubres debería estar más adelante al girar un recodo. Buena suerte. Lucano y yo te estaremos esperando en la tienda. Ok. Vale. Nos ha dicho... ¿Es este sitio? He venido desde la provincia imperial para trabajar con mi hermano Lucano. Bueno, es un camino sinuoso que sube por esa montaña de enfrente. Sabrás que has llegado cuando estés en la atalaya, ve al norte. El túmulo de las cataratas lúgubres debería estar más adelante al girar un recodo. ¿Me la ha marcado? No tengo tan claro que sea esto. La verdad. ¡Ah, coño! Míralo. ¡Sí! Vale. Yo podía... Vale, sí. Me podía curar mientras atacaba. Es que la habilidad de curación... No, 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 no. ¿Qué es...? ¿Qué es...? ¿Qué es...? ¿Qué es...? ¿Qué es...? ¿Dónde está? Es restauración. Es restauración. Si no me equivoco. O sea, con esto va a llegar un momento en el que te cures mucha, pero mucha vida. Los hechizos, y según que hechizos de daño, quitando los chiquitos, hay muchos que también hacen un montón de daño. ¡Suscríbete al canal! Vale, dame dinero. ¡Uuuh! Está bien. ¡Gracias! Y tema armas, tengo... Vale. Ya hemos llegado. Aunque lo que no sé... Será como en Fallout, que los sitios que completas... Hay alguna... Tienes una forma de saber que lo has completado. Espero que sí, porque... Yo soy de los que se pierdan rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!